Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Hela Cosedora y como ven el formato, esto es un haul. La vez pasada les pregunté si esto les gustaba, yo me sentía un poco extraña como mostrándoles mis regalos y mis compras, pero me dijeron que les gustaba mucho porque además les puedo hacer recomendaciones y también puedo hablar un poco de las marcas que voy a comprar o que me regalan, entonces bueno, aquí está un nuevo haul y esta vez está súper grande. Bueno, comenzaré con los productos que, bueno, del último haul a que al día de hoy tengo, que me han regalado y que he comprado, entonces pues les voy a ir mostrando. El primero es este producto de Maslow. Pasé por la tienda, pues resulta que aquí muy cerca a mi taller hay una tienda, pues héroes, muy cerca. Hay una tienda de Maslow, pasé solamente por una revista, le estaba haciendo un favor a mi lunatas de conseguir esta revista y entré muy juiciosa pidiendo la revista y dije no voy a ver nada, pero pues resulta que comenzó la vendedora como ya tienes esta colección y yo como no, no voy a comprar nada. Pero bueno, como ven, me convenció. Y bueno, este tiene cuatro colores, descomplicada, desenfrenada, futurista y emocional. Dice una colección de verano y son colores bien fuertes, bien lindos. Este me parece que tengo uno parecido y este me parece que se parece a la ajena y este al campeona, pero son completamente distintos. O bueno, son como de tonalidades cercanas, pero bueno, este es como mi primera compra y pues bueno, es más dura. No me acuerdo cuándo me costó, además me salió mucho más económico porque, bueno, no sé, los kits son más económicos, además tengo un descuento, tienen que averiguar un poco sobre eso. Lo siguiente que fui a comprar, bueno, también estuve, ustedes saben que yo fui al Aulet de Masglo, ese sí queda en Montevideo, bueno, es en otro lugar. Y allí sí fui y compré varios, pero fue admis, los compré. Entonces, esto es Eduardo, compré el Ernesto, aquí dice producto promocional. Ernesto, compré este David, no se ve. Con este fue el que hice la técnica de rosa cuarzo, con estos dos, que no se alcanzan a ver, Marlon. A ver si ahí alcanzan a ver Marlon y David. Compré este Daniel, que es un naranja súper fuerte. Y este que se llama Tatán, que es un fucsia. Bueno, y había comprado un Juancho y yo había ido también a hacerle compras a Steffi de Meraki S-R-S-Nails. Bueno, aquí les voy a dejar el arroba. Fui a comprarle varios Smarties a ella y pues resulta que en el envío que le hice a Cartagena, me quedé con este y le envié uno mío. Entonces ella tiene el Juancho y yo me quedé con el Jacobo. Pero bueno, creo que el Juancho lo tengo que comprar. Lo compré porque así se llama mi hermano. Bueno, lo siguiente que pasó, y yo les había contado y les mostré en algunos Facebook Live, es que estuve en un evento con Vogue, allá estuve haciendo uñas y era como un poco el lanzamiento de su nueva tecnología Efecto Gel, que es este. Y bueno, ese día yo estuve trabajando con los esmaltes, me pareció bien divertido y yo les estuve contando en ese Facebook Live como mi experiencia, algo que me pareció súper bonito, como del cambio de Vogue. Un poco, bueno, primero la tapa, que fuera del mismo color del esmalte. Segundo la brocha. Me pareció bien interesante y bueno, dije voy a probarlos. Entonces compré ese día, este que se llama Cariño, compré el Brillo Diamante, compré el... este no tiene nombre, no sé por qué, el Blanco, que creo que se llama Venus. El Armonía, que es un nude muy bonito. Había comprado estos y luego ellos me dijeron como, no, tenemos un regalito para ti, y yo como, wow, y me dieron esto. Y varios esmaltes. Y además la bolsita, me pareció bien bonita. Y bueno, no sé si quieran que les diga, los voy a hacer como súper rápido y lo voy a pasar. Conquista, esencia, sorpresa, además que, bueno, voy a hacer un pauso. Me parece que, pareciera que fueran muy parecidos los colores, pero realmente cada uno de ellos es distinto. Por ejemplo, este y este parecen el mismo, pero bueno, no, en cámara se ven distintos. Acá tú lo ves rápido y parecieran el mismo, pero son distintos. Este es el sorpresa y este es el amistad. Este es un poco más clarito que este, o tiene un poco más de azul que este. Bueno, no sé, ven, son diferentes. Y hay unos rojos que me gustaron un montón. Este, que es el Voluntad, y este, el Energía. Este me gustó un montón. Los rojos están muy lindos. Hay dos verdes, que son el Esperanza y Esencia. Tengo este azul, que es un azul bien bonito, y es el Optimismo. Acá tengo el Satisfacción, que es un violeta fuerte. Y bueno, estos son los tonos de Vogue, entonces tengo entre los que compré y los que me regalaron. Pues, debo confesar que no los he probado todos. He probado el brillo, me ha gustado. Probé el rojo, me gustó un montón también. Pero no he tenido como casi tiempo de probarlos. Pero la brocha me ha parecido interesante. Y bueno, felicitaciones por esta tecnología. Es efecto gel, no, son en gel, que es diferente. Estos no requieren lámpara, y pues simplemente tú lo aplicas y lo retiras con removedor. Listo. Muy fácil. Y les cuento que una tarde yo estaba aquí muy juiciosa, grabando un tutorial, era verdad. Estaba haciendo esto. Y me escribieron por Instagram como, ¿estás allí? Y yo, sí, claro, estoy aquí en mi taller. Ya pasó yo. Bueno, listo. Y llegó Stamping Colombia. Y me dio este regalito tan bonito. Es una placa de Aronuta. Supongo que lo estoy diciendo bien. Y miren esto. No lo he abierto. O sea, no lo he abierto porque quería hacerlo aquí frente a ustedes. Es una mujer que está súper tatuada. Miren, es súper bonito. Lo voy a abrir aquí frente a ustedes porque realmente no lo había abierto. Justo por esto, esperando este haul para mostrarles. Ah, bueno, ahí hay otra cosa que quiero mostrarles. No tiene nada que ver con uñas, sino para los videos. Y si ven que tengo una luz enfrente. Ay, miren, miren. Qué lindo. ¿Ven esa luz que está allá? Esto también la compramos para que tengamos una mejor calidad de video. Y vean esto. Es muy lindo. Es una mujer tatuada y tiene muchas texturas. Entonces tú puedes escoger cuál quieres en tus uñas. Gracias Stamping Colombia por esto que me voy a probar pronto. Porque yo creo que el otro mes sí me pongo muy juiciosa con mi placa de mojo. Y con todo lo que tengo ya de placas para enseñarles a ustedes cómo es este proceso. Porque es bien divertido. Eso por el momento. Luego, como si ustedes están pendientes de mi Instagram, que se los voy a dejar acá. Que tienen que ir a seguirme. Si están pendientes de Facebook. Que hago Facebook Live todo el tiempo. Como casi todos los días, más o menos. Saben que estuve en Expo Belleza Medellín. Fui un día solamente a Expo Belleza Medellín. Me encontré con muchas personas. Abrazos y besos a todas las personas con las que me encontré. Fue un día súper divertido y muy productivo también. Entonces les voy a mostrar algunos regalitos y algunas cosas que compré. Entonces les voy a mostrar. Voy a comenzar con esta marca que me gusta mucho. Ustedes la han visto mucho en mi canal. Y es Iquica by Pepa. Antes era Pepa la marca. Pero ahora es Iquica. Y tienen estos sets tan lindos. Son como de regalo. O tú compras un set de tres esmaltes. Y tú escoges qué esmaltes quieres. Simplemente los ubicas ahí y ya. Y bueno, este es un lanzamiento además. Como que son los colores de lanzamiento. Y son súper lindos. Además los nombres es como lo que más me mata. Este se llama Un Picnic en la Toscana. Aquí está Primavera en Japón. Y Tulipanes en Holanda. Precioso. Esta es su colección de lanzamiento. Así que tienen que estar pendientes. Lo siguiente que vi es que sacaron como estos monederos. Con unas tulas. Y todo con diseño así de este estilo. Súper chévere, muy veraniego. Y acá adentro además hay dos cosas muy chéveres. Y son la base y el gel. Estos recipientes los tienen que separar de acá. Pues como que tienen esto de protección. Tienen además de la tapa. Aquí esto. Hace que su esmalte no se secue tan rápido. Y bueno. Entonces ustedes lo retiran y lo levantan. Pero es que además quiero mostrarles esta base. Porque no es una base. O sea, viene protegida para que no le entre el sol. O la luz UV. O los rayos UV. Pero es como lechosita. Me decían en la marca. Que tiene queratina. Entonces es un poco lechosita. No es transparente como estamos acostumbrados a ver las bases. Voy a probarla. Me parece bien interesante. Y este es el brillo en gel. Que también está cubierto como con una película plateada. Muy bonita. Como incluso salgo lila. Bien lindos. Esta es la base. Y el brillo. Entonces los meto aquí en esta bolsita. Y así los cargo como a donde sea. Bien chévere. Me gustó muchísimo. Y lo siguiente fue este kit. Como de cuidado. Para los pies y para las manos. Y Kika también. Es un recipiente de vidrio. Y les voy a mostrar que trae. Viene un removedor. De este tamaño. Yo creo que incluso tú puedes como reembasarlo. Si es una crema. Viene esta piedrita pomes. O la puedes como colgar en la ducha. Y hacer exfoliación. Bueno no sé. Es una pedrita. Viene algodón. Un palito de naranjo. Una lima. Y esto tan bonito. Viene esta lima. Peppa y Kika. Y viene este cepillito mini. Bien bonito. Bien práctico estos kits. Para que tú lo puedas hacer en tu casa. O no sé. Me pareció como fantástico esto. Además que te sirve el recipiente. Me encanta. Me encanta. Me encanta Kika. Como que piensa mucho en las que de pronto no son profesionales. Pero quieren cuidarse sus uñas. Me parece perfecto. Muy bien. Ya pasé por Kika. En la feria también me encontré con Cediva. Que ya conocía esta marca. O sea ya la había visto. Nunca había comprado uno de sus esmaltes. Y ese día los vi. Dije bueno. Probemos por fin uno de ellos. Y yo siempre que. Bueno ya vieron que yo compré blanco. En gel. Siempre que voy a probar como una nueva tecnología. Un nuevo esmalte. O una nueva marca. Siempre compro el blanco primero. Ahí yo reviso como su estructura. No sé. Como que si es muy líquido. Si es muy espeso. Que tanto demora en secar. Que tanto me duran las uñas. Con el blanco. Generalmente siempre compro de cualquier marca. El blanco. Y ahí reviso cuál es mi favorito. Y tengo blancos favoritos. Entonces tengo Cediva. Que este compré en Luna. Compré este Cediva. Además son 10 free. O sea yo. Bueno estos. Y Kika son 5 free. Los de. Bueno todos son 5 free. Ahora que lo pienso. Pero estos son 10 free. O sea quiere decir que tienen 10 componentes menos químicos. Menos en los esmaltes. Bueno interesante. Este lo había pensado para rosa cuarzo. Pero es bien. Como cubriente. Son súper cubrientes. Entonces. Bueno yo lo quería un poco más traslúcido. Y por eso usé. Los de. Atmis. Que son. Para justo. Como los francés. Y este estilo. Pero bueno. Estos me gustó muchísimo. Me gustó este color. Este color me encantó. Lo compré. Yo no suelo comprar. Colores con glitter. Pero este me pareció súper bonito. Tiene un brillo como azul. Verde. Bueno no sé si lo alcanzan a ver. Muy lindo. Este me gustó. Y creo que es como de mis favoritos. Colores. En este momento. Así que compré esos de Cediva. Me parecieron además súper económicos. Bueno. Bien. Bien por ellos. Luego de esto. Pasé por. Bueno ya les voy a mostrar unas cosas que no son de uñas. Pero pues tendría que contárselos. Mostrárselos. Porque me los regalaron allí en la feria. Y es este labial. En lápiz. De colorete. Lo estoy mostrando al revés. Colorete. Ustedes saben que mucho del maquillaje que yo tengo. Es de colorete. Y también soy súper fan de esta marca. De la creadora. Me parece que es un emprendimiento muy bonito de Medellín. Así que tengo este. Y me regalo. Es el que tengo puesto. Luego pasé por Chromantic. Y me regalaron este. De Kinesense. Bueno hice unas compras allí para Jimmy. Y bueno. Pero pues me regalaron este. De Kinesense. Que es una crema oleosa. Para el cabello. Para el frizz del cabello. Y pues me ha parecido. Huele delicioso. Tiene varios aceites. Y bueno. Ese es el que he estado usando en estos días. Y me gusta. Huele muy rico. Así que súper recomendado. Es este. Y lo puedes usar como varias veces al día. No te deja grasoso. Me ha gustado. Luego de esto. Obviamente pasé por el stand de Trafalgar. Que estaba con Nails Station. Nails Station estaba. Era como. Es como nuestro distribuidor allá. Entonces. Bueno. Es nuestro distribuidor en internet. En Instagram. Entonces ellos tenían nuestros productos allá. Obviamente tenía que pasar. Si vieron mis en Facebook Live. Estuve haciendo unas demostraciones allí y todo. Y me regalaron esto. Que es una lima de vidrio. Súper chévere. Yo ya había. Yo tenía una. Pero ya como que no tenía tanto filo. Y estoy muy emocionada. Porque tengo esta. Y pues. La pueden conseguir con ellas. Tienen unas más grandes. Unas más chiquitas. Como de bolsillo. Así que fantástico. Porque estas limas. No les astillan las uñas. Son muchísimo más suaves. Y son súper prácticas. Así que. Súper recomendado. Y aquí les dejo. Donde es que las consiguen. Bien. Regresamos a Bogotá. Y. Bueno. Me salté una cosa. Pero bueno. Les voy a mostrar. Regresamos a Bogotá. Y Juan me regaló este producto. Para que lo probara. Y es un. Secador express. Entonces. Viene en forma de gotica. Tú lo pones como una o dos gotas. Sobre tus uñas. Después de aplicar el brillo. Y bueno. Él acelera el proceso de secado. Las estoy probando. No les puedo decir. Si funcionan o no. Hoy las probé. Funcionó. Pero pues también había usado. Brillo en gel. Que a mí me parece que acelera mucho el proceso. Entonces. Pues. Bien. A probarlo. Si alguna ya lo he probado. Déjenmelo en los comentarios. Y nos cuenta sus recomendaciones. Antes de irme a Medellín. De hecho. No sé. Me salté. Me había llegado. Este regalito. Puedo con todo. Y si puedo con todo. Todos ustedes saben ya que hablo de admis. Porque es como su lema. Y me encanta. Me identifico total con esto. Y me encanta esto. Darme por vencida no es una opción. Me encantan los mensajes que tiene admis para nosotras. Porque es como muy empoderamiento. Y pues me encanta. Entonces así como. Y pues miren esto. Tan increíble. Porque lo que hay acá adentro. No se lo pueden creer. Son esmaltes con olor. Entonces ellos sacaron una colección de tres colores. Este rosado. Este de amarillo. Y este de verde. Los tres colores son muy neón. Muy vibrantes. Me encantan. Pero aparte huelen a frutas. Entonces a dulce. No les puedo describir esto tan delicioso. Lo mejor es que yo lo apliqué. Y dije bueno. Se secó. Normal. Me fui. Me lavé las manos. Y luego seguía el olor. O sea no puedo creerlo. Seguía el olor a. Como a dulce. Es una cosa muy deliciosa. Yo hice el diseño de donas. Pues como con estos tres. También pensando en eso. Como ese olor. Y como que las donas son provocativas. Y ahora tenemos esmaltes provocativos. Gracias a Atmis. Que tenemos estos esmaltes con olor. Entonces bueno. Venían estos tres. Con olores. Viene una base. También. La base de ellos es así. Rosadita. La base rosada. Tiene el brillo hielo. Me ha encantado este. Seca súper rápido. Brillo hielo. El blanco. El negro. Obviamente ustedes saben que ya he probado el blanco. Porque es de los primeros colores que uso. Y me ha gustado un montón. Y tengo estos tres tonos que ya son un poco más fuertes. Me ha sorprendido porque son bien cubrientes. Yo había tenido. Ya les mostré. Además que vi una ventaja buenísima en la brocha. La brocha de ellos es un poco más delgada. Que las de los otros esmaltes. Pero que ha pasado con esto. Yo al comienzo dije. Bueno es delgada. Cuando comencé a usarlo. Dije bueno. No me salgo tanto alrededor de las uñas. Y eso me ha parecido una ventaja. También la esposa de Juan los ha probado. Y ella también está encantada. Porque tiene como el control. Y no se pasa como alrededor de las uñas. Entonces no se unta tanto. No necesita tanta limpieza. Y eso nos ha gustado. Me ha parecido bien interesante. De la brocha de Atmis. Porque pues como que siempre a mí me han encantado. Me han gustado un poco más las brochas gruesas y planas. Pero ambos tienen sus ventajas. Ya ven esta y ven la otra. Ambos tienen como muchas ventajas. Y eso me ha parecido bien interesante. Esta es un poco más delgada. Creo que es todo. Pensé que era más. No mentiras es alto. Es mucho. Tengo esmaltes que no he podido usar. Porque no he tenido tiempo. O sea fue lo primero que compré. Y no lo he sacado de la caja. Pero bueno estoy muy emocionada. Porque hay muchas cosas que probar. Nuevas tecnologías. Les estoy mostrando nuevos esmaltes. Lanzamientos. O sea que este hood está así de impacto. Bueno y eso es todo. Déjenme en los comentarios de todo lo que les mostré. Quién fue lo que más les interesó. Si el lanzamiento de Vogue. Si el lanzamiento de Atmis. Si los nuevos colores de Mask Glow. Si los nuevos colores de Iquica. O sea nuevos colores por todo el lado. Así que tienen de dónde mucho escoger. O a lo mejor les gustó todo. Así que déjenme en los comentarios. Y díganme que otras cosas les gustaría que les mostrara. Y les probaré. Así que les mando besos y abrazos al por mayor. Espero no haya sido muy tedioso este haul. Y muy largo. Yo sé que mi hermano además lo va a editar súper chévere. Para que ustedes lo vean. Y sea mucho más divertido. Les mando besos y abrazos al por mayor. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.